...seguida de nada señores porque el tiempo se nos viene encima y bueno pues nosotros queremos que el gente se vuelva bien y bailamos a sus casas señores y señores hoy, hoy, gracias por la compostura así que, vamos a bailar la noche vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar vamos a bailar esta noche, cumbia, a vos, cumbia, a vos vamos a bailar vamos a bailar Alberto, música y magia vale, vale, vamos a bailar Alberto esta noche y la buena, buena vale, vale, no, giri, giri no se debe, no se debe vamos a bailar, cumbia, a vos ahí está el saludo para la famosísima hueso y su cuerpo buen mucho, buen mucho saludo saludos para el chichito de la colonia de las torres organización de los tóxicos ¿estás aquí? ¿bueno tóxico? ¿eres tóxicos? ahí, cabrón rey, 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 rey aquí en las torres con todo grabado de las torres vamos allá las exclusivas son las hombres son las hombres son las hombres ay, cabrón música y magia ay, pura magia el chato de las tortugas va, va ya nos vamos después de la mojada un evento más después de una ausencia sale otra vez el equipo destruyendo la cumbia y el impresionante un pedido vamos a bailar la cumbia la cumbia la cumbia la cumbia para los carros y la cumbia esta noche vamos a bailar mi cosa ven, gracias vamos vamos No, 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 no No, 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 no